buenas tardes mi gente en este momento quiero mostrarte ahora el criadero de conejos que también tengo al lado del criadero de tilapia en este caso tengo varios conejitos juntos pero aquí podemos ver la madre de todo ello de este lado afectado ella se encuentra también en estado de embarazo con unos 13 días de embarazo y aquí están ya pequeñitos mire que ya como quieren salir hermoso color blanco el color negro color gris vamos a acercar un poquito más la cámara para poder seguir visualizando lo que se encuentran de este lado como están tranquilito todo porque ya le acabé de echar comida y como se ven tranquilito el de aquel lado hay uno también que está bien tranquilo vamos a carlos y ponerlo con este frente para acá y aquí está a dónde va entonces vamos a contarlo para ver la cantidad que podemos tener aquí y tengo 1 tengo 2 tengo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 entonces de este lado vamos a seguir visualizando pero primero déjame cerrarle la puerta para evitar que se vayan a escapar aunque son bien manso pero como todo animal no se puede suceder entonces de este lado también tengo otra que se encuentra en estado de embarazo ya está padre el día 20 el día 20 ya está pariendo también de aquel lado tengo otra que se puede apreciar de este lado esa ya estamos esperando está para parto para la noche de hoy vamos a seguir visualizando vamos a seguir visualizando de este lado tengo el macho padrote que es bien grande mira como lo podemos ver es un gigante muy hermoso también un manso lo podemos acariciar vamos a ver no se lo podemos ver con un ángulo de se ponga de lado están todos llenos están tranquilitos todos y aquí está la otra ya pare hoy está un poquito medio inquieta me gusta que la azote mucho como si fuera perversa, cimarrona y de este lado aquí tengo una que ya está parida esta hija también de la primera que le mostré vamos a visualizar ahora las crías pueden ver, ahí están, esta mañana estaba bien lluviosa y se cayeron y se mojaron algunos de ellos dos pero ya todos están viviendo ahí tranquilito durmiendo de nuevo otra vez y de aquel lado también también tenemos otro aquí dentro también es un pollo liso, está bien nuevecito, bien gordito y bonito, el manso bueno amigos esto ha sido todo por la tarde de hoy si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, darle me gusta, compártelo y nos vemos en un próximo vídeo gracias 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 gracias